La única razón de mi adoración eres tú mi Jesús El único motivo para vivir eres tú mi Señor Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación Mi único amor eres tú Señor y por siempre te alabaré Tú eres todo poderoso, tú eres grande y majestuoso Tú eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú Tú eres todo poderoso, tú eres grande y majestuoso Tú eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú Tú eres tú mi Jesús Mi único motivo para vivir eres tú mi Señor Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación Mi único amor eres tú Señor y por siempre te alabaré Tú eres todo poderoso, tú eres grande y majestuoso Tú eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú Tú eres todo poderoso, tú eres grande y majestuoso Tú eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú Tú eres todo poderoso, tú eres grande y no hay nadie como tú Tú eres solo, tú eres grande y יש